¡Hola! ¿Qué tal amigos de Trendy? Hoy me encuentro con José Vicente, un joven de aquí de la ciudad de Tuxepet que se ha adentrado en el ámbito musical regional y nacional con participaciones en programas televisivos de Televisión Abierta José, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, me encuentro muy bien en esos momentos Platícanos, desde pequeños he estado en el mundo artístico, ¿ha sido complicado? Es algo de que tienes que estar perseverando, perseverando y trabajándole porque pues nada te cae del cielo Yo he cantado desde los 5 años ¿Y podrías recordarle a la gente en qué proyectos has participado? Tuve el honor de participar en la Academia Kicks Lamentablemente se necesita un cierto empujón y pues ya no pude entrar Hasta el año 2016 fue que pude quedar en un programa de Televisa que se llamó La Apuesta Actualmente lanzaste por el Día de Muertos un cover de que grabaste ¿Podrías hablarnos un poco acerca de ello? Siempre he pensado sacar el cover de Recuérdame Pero realmente no tenía como una motivación Hasta que lamentablemente mi abuelita fue que pues nos dejó Y digamos que ese fue mi pequeño impulso Fue que empezamos a grabar el video, la música primero Lo último me quedé fascinado con el proyecto final Qué bonito que se ha dedicado tu abuelita ¿Qué otros proyectos tienes en puerta? Voy a ir al país de Colombia Vamos a ir a estar cantando un poquito por allá Voy a abrirles concierto a una banda de colombianos Y por ejemplo, ¿ya tienes algunas propuestas para grabar un disco? Me gustaría sacar como un álbum digital para que la gente los vea en las plataformas digitales ¿Qué más te gustaría hacer en la música? Me gustaría tener mi propio concierto acústico porque también sé tocar un poco de guitarra ¿Alguna próxima presentación o concierto virtual que vayas a dar? Pues por el momento no tengo nada preparado O sea, así de que tal día voy a salir en tal lugar o voy a transmitir Ok Ya por último, ¿podrías este proporcionarnos tus redes sociales para que la gente pueda seguir y sobre todo escucharte? Mis redes sociales me encuentran como arroba josevicente con doble c y sin la última e Bueno, muchísimas gracias por esta plática y sobre todo espero que tenga muchísimo éxito ¿Qué te parece si para despedirnos cantas un pedacito de tu cover que grabas? Recuérdame Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!